Hola Sagitario, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vamos a hablar un poquito del amor, ya que durante toda esta semana hemos ido hablando de situaciones y cosas más profundas. Y bueno, como hay gente también que quiere estas lecturas, ya me lo han ido comentando que qué pasa, que aquí no se habla de amor, pues vamos a hablar de amor. Sagitario, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Espero que esté súper bien, gracias a mí por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Y espero de corazón pues que esté todo súper bien, que te sean pues de muy buenas noticias y muy buenos amigos. Vamos allá, empezamos. Sagitario, ¿cómo está y qué es lo que se le viene en el amor? La carta que se te ha caído es un 9 de bastos. Que aquí... disculpa, disculpa. Lo que te decía, Sagitario, que aquí este 9 de bastos muchas veces habla de una persona que tiene dudas y una persona que, bueno, que quiere intentar cierta cosa a pesar de que está viendo que esto tiene algún lado un poquito, pues un poquito así, ya sean pues unos recuerdos que no han sido muy, muy bonitos. Es una persona que quiere intentarlo una vez más a pesar de que muchas veces ve que no le quedan fuerzas, que está cansada, que está agotada, físicamente hablando hasta también, en plan, hay que pereza todo, pero igualmente pues como que no pierde la fe. 9 de oros, 5 de oros y el as de bastos. Pues claramente a ti te veo ante una situación como que no te quedan muchas fuerzas que digamos, no te quedan pues muchos ánimos, no te queda... Pero aún así, como he dicho antes, una persona que todavía no quiere intentar porque ciertamente le quedan ciertas dudas o algunas, pocas o muchas, ya cada uno con su caso. Pero qué bueno, ¿con quién lo estás intentando tú aquí? Con una persona probablemente de elemento tierra, que viene a ser Virgo Tauro Capri, que viene a ser lo opuesto a ti, de verdad, porque a ti y más como están hablando las cartas de ti, como una persona de elemento el más rápido que hay y una persona aquí pues de elemento más lento que hay. Mira, acá hay muchos grupos. Vamos a seguir por el grupo que lo está intentando con una situación y seguimos con el grupo de que no está intentando nada con nadie. Esta persona con la que tú estás intentando esto, signo de Sagitario, esto es una persona, si he dicho un signo que no es de Sagitario, me disculpo, esto es una persona que se lo tiene un poquito creído, ¿vale? Que se lo tiene un poquito creído, que va de que no tiene tiempo, de que no le da la vida, es una persona que está un poquito, vamos a decir, meh, así, pero que esta persona está acudiendo a ti por una situación que le preocupa. Puede que tú estás en plan, pues yo paso, sencillamente no voy a intentarlo más o sencillamente voy a intentarlo de otra manera y esto va a ser ya el ultimátum y esta persona, una de dos, o tiene una situación en su vida que le hace pues acudir a ti buscando ayuda, buscando una amistad, buscando pues yo que sé, lo que sea, o al retirarle tú tus esfuerzos, pues esta persona pues claramente se sentía, pues mira, nueve y nueve. Una persona que quieras o no también tenía ese plus de energía tuyo, ese plus de atención y quieras o no eso lo sienta muy bien a cualquiera. Pues al no tenerlo, esta persona está regresando y tú estás con un as de bastos y este as de bastos y más al final de esa línea está diciendo que sí, pero se me da que hay cierta condición, llámame loca, pero es que se me da cierta condición o sencillamente pues sí, vale, pero tú también ves con ojo, eh, tampoco es que abuses porque dejo de estar en un pispás. El otro grupo de Sagitario que aquí no está intentando nada con nadie, te veo, sí, aquí trabajando duro, durísimo, durisísimo para cubrir, para mejorar, para vivir la vida a sus anchas, para mejorar tu vida, para cubrir tus necesidades. Lo que estás buscando aquí es disfrutar de una vida plena. A pesar de que muchas veces hasta incluso con tu vida laboral, en tu situación laboral o con la gente que hay a tu alrededor, no hacéis buena mezcla, ¿por qué? Porque tú tienes tus ideales, hombre, como todo el mundo, tú tienes aquí tus cosas y como que parece ser que la gente que hay a tu alrededor te tiene que decir o te dice ya de por sí cómo es la vida, cómo es el amor, que no, hombre, mujer, que te vas a quedar así tú sola y que te vas a hacer vieja, por ejemplo, tú sola, no sé qué, gente a la que le gusta pues hablar, pero que vuelvo a decir, está ese as de bastos al final, aquí hay algo que nace de ti, aquí hay algo, aquí hay una voluntad increíble que nace de ti porque una carta de nueve de bastos es una persona muy valiente, que no sea chica ante nada, 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 tú ponle allí, por lo que sé, un lagarto gigante, no sea chica, no, no, es que no sea chica y tú allí lo estás intentando o en el amor o con esta persona o sigues tu camino, a pesar de que a veces tú te das cuenta de que no me hallo quizá en cierto grupo de gente pero aún así tú sigues, muy bien, vamos allá, un 7 de bastos, un 4 de oros, un paje de espadas y la carta de la muerte, la carta de la muerte, mira, vamos con el primer grupo que está intentando cierta cosa por alguien, aquí yo te veo luchar y luchar y luchar y más con este 7 de bastos, tú estás ahí, sabes que vas a luchar por una persona, vas a hacer aquí algo con una persona, intentarlo con una persona, pero que esta persona aquí es que la cosa es que yo te digo y tú con esto haz lo que quieras y ódiame si quieres, su energía está bajando todo el tiempo, su energía está bajando todo el tiempo, a pesar de que a ti te veo poner ese contador que digamos a cero desde el principio y vamos a intentarlo una vez más, a pesar de que pusiste condiciones, pero aquí tú eres el que está apechugando con todo el esfuerzo, este hombre o esta mujer su energía está bajando, su energía está bajando y te digo yo desde aquí y lo siento muchísimo, a la que esta persona vuelve a estar mejor se va, pero se va de manera definitiva, no esperes que esta persona vaya a hablar de lo que siente, porque tú lo que estás poniendo en esta relación es mucho más que ellos, por lo tanto para que se iban a esforzar, te nace, te sale, eres una persona de acción, eres una persona pues apasionada, eres una persona pues que eres como eres, te sale, lo haces, esta persona, no, no. Y yo te digo una cosa, aquí están hablando de ti como una persona de fuego y ellos son una persona de tierra y la tierra apaga el fuego, lo apaga, tú ponle a una hoguera un poquito de tierra, ¿qué haces? La apagas, pues igual, se quema esa tierra, sí, pero al final tú estás apagado. Esta persona está hablando con más gente, va a tener más relaciones sexuales con más gente. ¿Esperas a que te reconozca esto? No lo va a reconocer, porque se lo tiene muy creído, se tiene a sí misma en un pedestal y yo sé que a lo mejor tú estás enamorado, enamorada y no vas a querer escuchar estas cosas de esta persona, pero yo decorarte no te voy a decorar, a decorar, lo siento mucho, esto es lo que queda, si no, asquerosa yo, que te oculto información. Ahora, signo de Sagitario, para la gente que no está luchando por nadie, sencillamente está con su vida, yo te veo en primer lugar con mucha envidia a tu alrededor y esto me parece siempre te sale en tus lecturas, comentarios, críticas, cosas raras, total. Aparte que a ti también te veo un poquito, hay que decirlo todo, ¿verdad? Tu actitud hacia la gente que hay a tu alrededor, hacia los compromisos o hacia las invitaciones o lo que sea, viene a ser un poquito arisca, como están hablando de ti aquí, un poquito arisca, ¿vale? Porque a lo mejor ahora mismo muchos de vosotros lo que estáis haciendo aquí es querer hacer, es como querer aprovechar mi vida, mi momento, el aquí y el ahora, porque, bueno, el amor va y viene, es conocer a una persona y vete a saber mañana qué va a pasar. Pero si yo estoy haciendo ahora lo correcto con mi vida laboral, con mi situación laboral, con mi dinero, ya estés aquí jubilado o lo que sea, quieres cosas a futuro. Porque para muchos estas cartas están hablando de una persona que quiere una reforma, vender una casa, no sé, adquirir una casa, lo que sea. Es una persona que sabe que el futuro pues es el resumen de lo que yo estoy haciendo aquí. Por eso tú estás así. Pero yo te veo aquí como signo de Sagitario, vas a vivir un cambio, vas a vivir un cambio, un cambio bastante fuerte. Tú solo te vas a dar cuenta, tú sola te vas a dar cuenta de tu actitud y de estas cosas que tú estás haciendo, es como una, que no quiero, pero sí me gustaría. Es como un conflicto ahí tuyo que tú tienes, que todos en algún aspecto tenemos. Y aquí, signo de Sagitario, se te ve soltar, liberar, cambiar muchas cosas. Y son creencias, no tiene que ver con religiones que yo con eso no me meto. Te digo que aquí son creencias, algo que se te hizo. Y para muchos esto, si tú no te das cuenta, va a haber una persona a tu alrededor que hasta ahora a lo mejor te decía las cosas de cierta manera, va a cambiar sus maneras para decirte lo que a lo mejor que vas a decir. Hostias, es verdad. Y eso va a ser bueno. ¿Por qué va a ser bueno? Porque a ti se te viene un dos de espadas. Disculpa. Un dos de espadas es, voy a pensar, hay que tomar una decisión, me voy a dejar llevar por los hechos, por lo tanto, me voy a observar. Ya seas de un grupo u otro, te vas a observar. ¿Qué está pasando? Y también es como que tú, signo de Sagitario, es como que esta persona que te viene a decir lo que te tenga que decir aquí, también con el tiempo se puede convertir en una persona, vamos a decir, en alguien confidente, porque te dice las cosas como son. Ahora, ¿qué es lo que viene luego? Un dos de copas. Que aquí estamos hablando de, como te he dicho antes, de este confidente, estamos hablando de amor, estamos hablando pues de una energía de armonía, de una energía bastante bonita de conectar con una persona que es como tú. Que es como tú. Aquí se te abre un camino que en realidad tú lo cerraste, porque cerraste un cuarto chakra que tú no querías sentir, ya sea porque había mucho dolor ahí acumulado y decías, no, no, yo paso, yo paso. Y este era tu comportamiento. Una persona que está risca porque no me quiero abrir, porque si me abro, pero que esto es el pan de cada día, esto no es nada, ya verás. Y una energía del 6 de euros. Tú vas a estar aquí con una persona diferente, no, a ver. Si es la misma persona que hemos hablado para el grupo que está luchando por una persona, yo veo que esta persona sí puede dedicarte un poquito más de tiempo y todo eso que tú quieres. Sí, la verdad es que sí, se está viendo con el tiempo, puede mejorar. Pero aquí nadie te garantiza con que esta mejoría va a ser eterna. De hecho, lo que va a ser aquí tú vas a estar haciendo de psicólogo, psicóloga o de alguien así, algo así para esta persona. Pero yo te vuelvo a decir que perdonar unos cuernos, no lo sé. Igual tú sí puedes, pero que aquí tenemos las energías de que esta persona hay dualidad todo el tiempo. Hay dualidad todo el tiempo. Todo el tiempo. Y para muchos, Sagitario, y esto es feo de decir, pero que todo el esfuerzo que a ti no te puso, le va a poner a otra relación. Te lo digo como tal. Me vas a decir, no con el tiempo de aquí un rato, porque esto está por ocurrir, me vas a decir, no, es que la otra persona le quiere nada más por dinero. Igual es eso lo que quiere esa persona, igual es como consigue soltarse un poquito. No a base de amor, es que eso es algo de ello. El hecho de que yo considere que amando a una persona se va a abrir, no significa que vaya a ser así. Significa que tú eres así. Para el segundo grupo, yo te veo aquí comenzar una relación con una persona nueva, probablemente de elemento aire o agua. Géminis, Libra, Acuario, Piscis, Escorpio o Cáncer. Y esto va a ser una relación para mucho tiempo, para muchísimo tiempo, porque esto es una persona nueva. Esto es para mucho tiempo. Puede que para muchos de vosotros vayas a conocer a una persona que tiene unas creencias diferentes, que tiene una religión diferente, no lo sé, pero que ahí está lo bonito. Ahí está lo especial que digamos. Vamos a sacarte un mensaje acerca de esta lectura. Y ahora yo te voy a sacar otro para ti. Para ti. Lo que te he dicho antes. Alguien aquí se oculta con cosas, materiales, que se pone un coche bonito, se pone pues lo que sé. Fíjate que bien estoy subiendo fotos que estoy comiendo aquí, que estoy comiendo allí. Y se le va a ir mucha pasta en las apariencias. Se le va a ir mucho, 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 mucho dinero. Y aquí hay alguien que dice que lo recuerdo todo. Recuerdo cada detalle de ese día. Ya sea el día que habéis hablado, el día que habéis roto, lo que haya sido esto. Ahora sí, Sagitario. Este mensaje es para ti. Espero que te sirva. Vamos allá. Sagitario. Sol, luna. Ahí está. Y esta carta ya la quedaba alguien antes. La carta del camino. Bueno, te están diciendo el camino no es, no siempre es una línea recta. A veces tú tienes que volver a ciertas cosas para entender y ver esa verdad oculta, esa verdad profunda de cierta situación, de cierta cosa, de lo que haya sido esto. Sencillamente porque hay que llegar a ese sitio. Pero muchas veces caminamos con mucha mochila emocional y te están diciendo que no, que tienes que volver a dejar esa mochila en su sitio. En su sitio, como cada quien con sus cosas aquí. Así que bueno, signo de Sagitario, esta ha sido tu lectura. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Mil gracias y hasta la siguiente. Chao.